Bien, pero vamos a cambiar de información para comentarles que continúa la investigación sobre el feminicidio de una joven, que el cuerpo de una joven que fue hallada sin vida en la zona de Yojeta. Las autoridades pedirán el informe de las cámaras de seguridad que se encuentran cerca al lugar para poder esclarecer los hechos. La joven hallada sin vida el fin de semana fue identificada por sus familiares. La misma responde al nombre de Fabiola Inés Laime y la última vez que habría tenido contacto con sus familiares fue el día viernes cuando se despidió de su madre para salir a trabajar. El surco equimótico al lado en el cuello de la víctima dan cuenta que ella habría sido estrangulada y no se descarta que haya sido ultrajada. ¿Con qué la asfixian? ¿Con qué elemento mancho? ¿Con los guatos? ¿La madre? Con un cordón. Con el fin de obtener más información sobre lo ocurrido con la joven, se solicitarán imágenes de cámaras de vigilancia, tanto del lugar donde ella trabajaba, además de lugares cercanos donde salió su cuerpo sin vida. Para tener conocimiento de si existen filmaciones, si existen cámaras por el área donde ha sido encontrada, si ha tomado algún medio de transporte, por ejemplo el Pumacatari, para trasladarse de su oficina o donde trabajaba hasta el área donde estudiaba, también las filmaciones de su trabajo. En este caso no hay personas detenidas y el Ministerio Público con la policía aún está tras la búsqueda del autor de este crimen.